En este momento vamos a hablar de lo que son las dietas tóxicas que sean altas en azúcares y carbohidratos. Así que esto es la concentración de azúcar siguiendo el consumo de diferentes comidas. Cuando se consumen frutas y vegetales, el nivel de insulina y de azúcar es bien suave, hace una subida porque todos los azúcares suben pero baja normalmente y la insulina está ahí pero no para hacer nada con la fructosa. Así que cuando se consumen productos azucarados, chocolates, aunque sea cacao negro, cuando se usan barritas de granolas, cuando se usan bananas que son puestas amarillas, no maduradas a la fuerza con gas y los panes dulces, la concentración de azúcar en estas comidas es muy fuerte porque en menos de una hora está más de 200. ¿Qué pasa en esa situación cuando hay un estado de alarma que el azúcar sube mucho? El páncreas envía insulina. La insulina la baja en menos de dos horas y en dos horas tiene hambre otra vez. Cada persona que está comiendo carbohidratos frecuentemente, eso es hambre cada dos horas que no se quita porque los niveles de azúcar suben, la insulina la baja y vuelve otra vez y produce hambre para volver a comer otra vez. El detalle en esta situación es que aquí hay una diferencia que acá. La insulina acompaña los niveles de azúcar. En esta ocasión de despertarla de una manera exorbitante y alarmante, la insulina se queda elevada. Al quedarse elevada la insulina, sucede que empieza a incrementar el nivel de colesterol en la persona. Empieza a producir incrementos de triglicéridos, la adrenalina sube, se pone más nervioso, el cortisol sube, produce más inflamaciones en el cuerpo, lipogénesis empieza a aumentar de peso y la hemostasis producto de que se producen coágulos. Cada vez que una persona tiene elevados niveles de azúcares, está produciendo coágulos sanguíneos. ¿Estamos entendiendo esto? Trombosis, todo esto. Inmediatamente empieza a bajar la melatonina, ya no duerme bien de noche, no concilia bien el sueño. Baja el DHEA, al hombre le bajan la testosterona y empieza a buscar pastillas azules. Y a la mujer los estrógenos y progesterona empiezan también a desbalancearse. Baja la hormona de crecimiento humana. La hormona de crecimiento humana es la que repara todos los tejidos del cuerpo, inclusive los huesos. Y esa hormona de crecimiento baja y el páncreas no puede producir suficiente insulina en el futuro, que es la que ayuda a producirlo. La lipólisis baja, que es la quema de grasa del cuerpo. La fibrinolisis baja, que es la destrucción de los coágulos. Y baja la energía, que es el FOXA2, que es una proteína que el hígado produce. Cuando usted tiene niveles de azúcar adecuados y mantenidos correctamente, le sube la energía inmediatamente porque el hígado desata esa proteína llamada FOXA2. También quiero explicar esto porque vieron que coloqué una banana allá, no fui yo que la coloqué. Fue cuando estudié bioquímica en Alemania. Y el hecho es porque no se madura en la planta. Las plantas reciben el oxígeno. Esto lo tomé de un libro de primaria, de niños, para no complicar las cosas. Lo está viendo. Entonces, el oxígeno entra por las hojas, por las raíces entre el agua. Y cuando se mezclan los dos, entonces se produce el azúcar en la planta. El azúcar en la fruta. La luz solar entra para mover la clorofila, como ya sabemos. Cuando se recibe una banana verde, no desarrolló ningún tipo de azúcares. La banana verde solamente es carbohidrato y almidón. Eso es la banana verde. ¿Qué sucede cuando usted come carbohidrato y almidón? Que al comerlo, se puede producir algo interesante que es sucrose y glucosa, porque cuando maduran esto también, sucede lo mismo. ¿Estamos hablando del carbohidrato que sube el azúcar? También cuando toman la banana y la pasan por un proceso de ponerla amarilla, de un día hacia otro, no madurarla porque la maduración se da adherida al árbol. Fuera del árbol no hay maduración. Pero fuera del árbol, lo que hay solamente es un cambio de color. ¿Y qué pasa con esta sucrose y glucosa? Que vamos a ver lo que presenta esto. Estos son bananas verdes, los plátanos verdes, que solamente son carbohidratos. Estos no desarrollaron ningún tipo de azúcar, ¿no? No se les dio tiempo. Esta es la manera como se van colocando amarillos, pero no se han madurado. Solo son sucrose y glucosa. Por eso hay confusión en qué sube el azúcar, qué no sube el azúcar, porque la gente no sabe lo que está comiendo. Si una fruta que se tumbó un verde totalmente y ahora está queriendo ser madurada. Así es que se maduran en los árboles. De esta manera, cuando usted los consume, no les sube los niveles de azúcar. No les sube los niveles de azúcar de esta manera. Así, estas son las uvas que le fueron quitadas las semillas. Le llaman Thompson en Estados Unidos y dispara los niveles de azúcar. Si las semillas, si las uvas tienen semillas, es diferente, muy diferente, no lo hace. Entonces, vamos a hablar de varias cosas que presentamos ahora mismo, que es la glucosa, la sucrosa y la amilopectina, que ya mencionamos. ¿Recuerdan la amilopectina? Pues, en este estudio habla de la glicemia y los carbohidratos y la regulación de peso. Es el estudio. Fue presentado y expuesto en Massachusetts en el año 2003, mayo, por este médico, Dr. Saris. La glicemia y los carbohidratos y la regulación de peso. ¿Qué sucede? Que el incremento de glucosa en el plasma, después de 6 horas de haber comido, ¿cómo incrementa? Incrementa con los carbohidratos, incrementa con la sucrosa y los almidones, pero no con la fructosa. La fructosa no debe ser calificada como que la fruta produce diabetes. No produce diabetes ni sube los niveles de azúcar. El diabético la puede consumir, que no sea banana y uva sin semillas, o sandía sin semillas, la puede consumir y los niveles se mantienen, después suben al principio y luego bajan solos, ¿no? Sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa con la insulina? Después de esa hora de haber comido, ¿cómo incrementa? Incrementa con los carbohidratos. Incrementa con los almidones. Incrementa con la sucrosa, pero no con la fructosa. Y esto es un estudio médico totalmente, que midió los niveles en los pacientes. Imagínense la confusión que hay hoy en día, que a todos le dicen, no debes consumir, no debes consumir fruta si eres diabético. Sí la puede consumir, sin ningún problema. Pero si usted come, esto es lo que sucede, come fruta y come pan, quiere esculpar la fruta y no culpar el pan. Y fue el pan que le subió el azúcar. ¿Están entendiendo esto? Pero yo siempre, como bueno, mejor dejar la fruta, que no me gusta tanto, me gusta más el pan, ¿no? Y se inclina más en culpar al que menos le gusta. Y no debe ser así. Esos son los niveles de azúcar, ¿no? De cada uno de esos. Así que históricamente sucedió, los Estados Unidos, que es una de las naciones que más ha bañado el mundo, que la pirámide alimenticia que manejaban ellos tenía una base de cereales totalmente, de 6 a 11 porciones de cereales por día. Si usted se imagina con 6 a 11 porciones de pasta al día, ¿quién se la puede comer acá? ¿De avena? ¿De trigo? Es mucha cantidad. Era mucha cantidad. El año 92 estaba esta triunfando hasta el 2005. Entonces, con esa pirámide, en el año 1992, el gobierno de Estados Unidos respaldó una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas y la Sociedad Estadounidense de Diabetes y la Sociedad Estadounidense de Cardiología la avalaron e hicieron recomendaciones similares en el 1994. ¿Qué sucedió? Que note sea que a partir de ese año, los casos de diabetes empezaron a incrementar en Estados Unidos hasta el día de hoy. Han ido en aumento, ¿no? La cantidad de carbohidratos que ellos daban a consumir y más si tienen amilopestina. Entonces, la nueva pirámide alimenticia recomienda 6 onzas de granos al día, 2.5 tazas de vegetales, 2 de frutas, 3 de leche, claro, la industria lechera, y de carne o frijoles o alubias, 5.5 onzas, para controlar también las proteínas que se deben consumir al día. Nosotros damos una pirámide invertida de mejor consumir muchos vegetales de todos los colores, consumir frutas, berries, nueces, algunas semillas, las raíces, y aquí hago una pregunta, si se pueden consumir los granos enteros o las papas, o las patatas. Y vemos que el arroz integral, una taza tiene 45 gramos de carbohidratos, ¿no? 5 de proteínas. Que el arroz negro, una taza tiene 35 gramos de carbohidratos, 7 de proteínas. La quinoa tiene una taza, 39 gramos de carbohidratos, 8 de proteínas. ¿Ese lo conocen? Calabaza. Bueno, ese tipo de calabaza, cada taza tiene 16 gramos de carbohidratos, es baja en carbohidratos. Usted podría consumir un poquito más de esta, que las otras. ¿Cuánto de carbohidratos dijimos? ¿El total? Casi cerca de 200 al día. Entonces, esto es otra raíz, que comúnmente cierta cultura las consume. Una taza contiene 32 gramos. Este es otra raíz, que cada taza, partida en cubitos, 37 gramos de carbohidratos. Este es otro, el taro, o malanga le llaman. Cada taza de este cuadril en rodajas, contiene 28 gramos de carbohidratos. Y esta es la famosa yuca, cazaba, mandioca, que cada taza contiene 78 gramos de carbohidratos. Miren las calorías. Esta es la avena, no importa la forma que venga, si está modificada, cada taza de avena tiene 607 calorías, y 103 gramos de carbohidratos. Así que con dos tazas de avena ya he comido el carbohidrato del día. Entonces, si a eso le añade que consumió granola o una barrita, pues estamos consumiendo bastante. Esto fue lo que le mostré hace ratito, ¿no? De los plátanos, ¿no? Una taza, 62 carbohidratos. Vamos a hablar de esto porque hay que buscar solución a la pérdida de memoria. Así que, se hizo un estudio que el entrenamiento de ejercicio mejora la memoria mejorando el tamaño del hipocampo, que es la parte que se reduce del cerebro cuando nosotros tenemos altos niveles de azúcar. El ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo y mejora la memoria. Así que, el hipocampo se encoge a fines de la edad adulta, lo que lleva al deterioro de la memoria y un mayor riesgo de demencia. El hipocampo y los volúmenes del glóbulo temporal medial son mayores en los adultos y la actividad física aumenta la perfusión del hipocampo, el aumento de sangre en esa área. Pero, la práctica del ejercicio aeróbico puede modificar el volumen del hipocampo a la edad adulta tardía. Aquí nos muestran en un ensayo controlado, aleatorio, de 120 adultos mayores que la práctica del ejercicio aeróbico aumenta el tamaño del hipocampo anterior, lo que lleva a mejoras en la memoria espacial. ¿Qué tipo de ejercicio? El ejercicio físico aumenta el volumen del hipocampo en un 2%, revirtiendo la pérdida dice de eficacia relacionada con la edad y también demuestran que el aumento del volumen del hipocampo se asocia con mayores niveles céricos de BDNF. Tome nota de esa palabra para que se enriquezca y busque un poquito más. El BDNF es un mediador de la neurogénesis. Es una área del cerebro que tiene que ver con la memoria. El BDNF es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Eso es lo que quiere decir las siglas. Factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué hace esto? Que cuando usted hace ejercicio activo el cerebro produce esa hormona para regenerar las células cerebrales. Es algo muy interesante, muy interesante. Este estudio que salió no hace mucho tiempo. Estos hallazgos teóricamente importantes indican que la práctica del ejercicio aeróbico es eficaz para revertir la pérdida del volumen del hipocampo en la adultez tardía que se acompaña con la función de memoria mejorada. BDNF. Buenísimo que lo podamos practicar el ejercicio aeróbico. Los resultados fueron los siguientes. El entrenamiento de ejercicio aeróbico aumentó selectivamente el volumen del hipocampo. 120 adultos mayores sin demencia fueron asignados aleatoriamente a un grupo de ejercicio aeróbico y a un grupo de control. Imágenes de resonancia magnética fueron recogidas antes de la intervención. Después de seis meses y de nuevo después de la finalización del programa se encontró que la intervención de ejercicio fue eficaz en el aumento del tamaño del hipocampo. Esto es, el grupo de ejercicio aeróbico demostró un aumento del volumen del hipocampo izquierdo y derecho de 2,12% y 1,97% respectivamente durante el periodo de un año mientras que el grupo de control con ejercicio pasivo mostró un descenso de 1,40% y a 1,43% durante el mismo intervalo. El efecto en el aumento del hipocampo con el ejercicio aeróbico en aquellos con pérdida de tamaño o volumen del hipocampo fue confirmado con este estudio. Resonancia magnética. ¿Qué pasa? Riesgo de Alzheimer comparado con el nivel de actividad. Con mayor actividad menos riesgo con menor actividad más riesgo de Alzheimer. Entonces hay que hacer ejercicio rápido si hay que hacerlo hermanos y amigos. Riesgo de Alzheimer comparado con la intensidad y la actividad dice con mayor intensidad menos riesgo con menor intensidad mucho más riesgo de Alzheimer y enfermedades degenerativas del cerebro. Conclusiones y recomendaciones del tema de hoy. Entonces dimos las soluciones para el cerebro. Nos falta una más. Dimos la física y vamos a la nutricional luego. Conclusiones y recomendaciones. Una dieta libre de gluten es una dieta que excluye el gluten pero hay que excluir la milopectina también. Es mi recomendación. El gluten se encuentra en cereales como trigo, la cebada, el centeno y el cruce entre trigo y centeno que se llama triticale. Así que los alimentos salto en a milopectina lo podemos ver acá. Hay que también evitarlos ya sea maíz, trigo, patata, tapioca modificada y el maíz modificado también. Alimentos permitidos muchos alimentos saludables y deliciosos están en forma libre de gluten como los frijoles, semillas, frutos secos, naturales, frutas y verduras, el amaranto, el arroz rus, el alforfón, la semilla de lino, las harinas sin gluten como de frijol, garbanzo, etcétera, el mijo o millet, la quinoa, el teff y esto que es el trigo moro o serraceno o el buckwheat en inglés. Son alternativas que están entrando allá ahora mismo. Están entrando otros más como el farro y otro tipo de harinas. Entonces, hay que evitar siempre la cebada, malta, aroma de malta y, ¿no? El centeno, el triticale que es el cruce entre trigo y centeno, el trigo en sí, la durón, harina, farina, el grahan, ¿no? La harina de escamud, la semola de espelta, la avena, si tiene gluten, hay avena que es sin gluten. La primera vez que colocaron gluten en la avena fue en Cánada porque le colocaron proteína a la avena que no lo tenía en el pasado y esa proteína es del gluten. Entonces, al abardonar el gluten, coma con frecuencia los siguientes vegetales de todas las lechugas y hojas verdes, el berro, la col, ¿no? Las espinacas, el diente de león, la col rizada o kale, la selga, cebollas, coliflor, col de bruselas, alcachofas, alfalfa, apio, hinojo, rábanos, berros, nabos, espárragos, ajos, cebollines, puerros, ¿no? Que allá se conoce como licks. Esto es un tipo de cebolla, no sé si aquí hay, los shallots, sí, la jícama, el perejil, las castañas. Los frutos como el aguacate, los pimentos, los pepinos, calabacines, calabazas, berenjenas, limones, frambrezas, fresas, arándalos o blueberries, los nectarines, mangos, papayas, melones, ciruelas y piña. Y de las proteínas no modificadas y grasas, las aceitunas, almendras, nueces, coco, aguacate, semillas de linaza, calabaza, chía y ajonjolí. Eso es al abandonar, ¿para qué? Para ir recuperando la memoria. Hay otras cosas que les voy a mostrar. Cuando usted es gluten free, libre de gluten, tenga cuidado con esos productos que ya le he ido hablando, que dicen que no tienen gluten. Esto es lo que la clínica Mayo recomienda, lo mismo que le acabo de expresar, una dieta libre de gluten, dice que estos productos son permitidos, el amaranto, el arroz roots, el buckwheat, que es el trigo cerraceno, la harina de maíz, la linaza, el arroz, soya, maíz, patata, frijoles, el milex, la quinoa, el arroz, la soya, tapioca, el tef, pero yo me pregunto si estos que están acá, aunque se recomienda una dieta libre de gluten, no son altos en amilopestina, si son altos en amilopestina. Entonces, siempre dice evite todos los productos que contengan, malta, lo que yo acabo de mencionar en español, la semolina, la espelta, y que evite también la cerveza porque también viene de cebada, las pastas, salsa y esto que tengan adentro incluido el gluten. Entonces, esto lo encontré en el mercado, dice que es libre de leche, que es libre de gluten y es veganista. Entonces, como llama tanto la atención, entonces yo busqué en la parte de atrás y tenía tapioca, almidón de tapioca y arroz que tenía amilopestina y tapioca modificada y de papa modificada también, el almidón. Esto es un pan que dice que es libre de gluten y cuando lo investigué todo lo que tiene adentro es amilopestina por todas partes. Entonces, me hace leer, me hace leer un poco. Este es otro que dice que tiene milex y chía, parecería que es muy bueno, pero también tiene amilopestina adentro y el siro de maíz que hablamos ayer que produce síndrome metabólico y produce también hígado graso. Estas pastas dicen que son de quinoa a simple vista pero en la parte de atrás los ingredientes son harina de maíz que tiene amilopestina. Entonces, puede encontrar una pasta que sea solamente de quinoa, la aparecen, aparecen. Estas son harinas, esta dice que son libres de gluten pero esta que es de maíz, esa que es sorghum, esta que es de maíz también, esta que es de arroz tiene amilopestina, esta también de arroz integral tiene amilopestina y estas que son de teff, el de la tapioca tiene, son altas de amilopestina. Aquí está la harina de las fava beans o de las habas, la de almendra, la de coco, la de la semilla de hazelnuts, no, no tiene, no, amilopestina tiene la que yo marco con exacto, la que yo marco de esa manera, no, si, no, yo menciono que estas no tienen, no, solamente esa tiene, la harina de tapioca, pero ahí hay harina de hemp, de teff, de garbanzo, no, de hazelnuts y el del coco, de almendras y de otro de garbanzo con fava beans, habas. Entonces, las opciones, usted podría fabricar un pan mezclando la harina de coco con harina de linaza y hace, ¿no?, cucharada de miel original, claro está, aceite de coco, sal marina, ¿no?, se hace, ¿verdad?, rico, muy rico es, coco tiene un sabor rico. Esta es una pasta de frijoles negros, ¿no?, y es netamente frijol negro y agua, solamente que ellos usan para hacerla. Esta es, sí, libre de gluten, lo que pasa, yo la probé, mi opinión es que pruébelas, pero a mí no me gustó para nada, me dio dolor de estómago, es muy fuerte. Sí, pero, quise probarla, ¿no?, pero realmente es horrible. Entonces, la mejor que encontré fue esta, esta es de lentejas, es una pasta que hace esta compañía, aunque usted la ve roja, cuando usted la hierve, se vuelve como la pasta regular, se le quita el color, y está hecho netamente de lentejas no modificadas rojas, solamente, no tiene otra cosa, hecha en Canadá. Este espagueri es, sí, gluten free, libre de gluten, este hecho de calabacín, y hay muchas formas de usted hacerlo, solamente es trabajar con las salsas que usted puede ir fabricando, los aderezos, pero hay muchos aparatos que usted puede ir haciendo este tipo de trabajo, esto es arte en la cocina, y mire la variedad que usted puede ir haciendo, tiene que buscarle, darle un buen sabor a lo que va a comer, porque si es insípido, como que no agrada, y si no agrada acá, al estómago les repugna completamente, y es importante hacer estas cosas. Esto se hace una salsa, tomate, el tomate seco, deshidratado, se deja hidratar, entonces este tomate fresco, puesto al sol, que usted vea que se ablanda, entonces a ambos lo coloquen en el procesador, y lo hace una pasta, colocándole ya la albahaca, todo lo que usted quiera colocarle, y el sabor queda muy rico. A veces yo le doy un poco, le doy un toque de miel, ¿no? Porque cuando lleva algo, tiene que llevar algo dulce, siempre, entonces queda muy rica la salsa. Esto es lo que la Academia Americana de Neurología ha recomendado para la pérdida de memoria junto con el ejercicio. ¿Qué ha recomendado? El ácido alfa-lipoico, 600 miligramos diarios, a usar el aceite de coco, que también lo usaron en la Florida para un paciente de Alzheimer y retrocedió con el aceite de coco, usando al principio 9 cucharadas al día, ¿no? Da un poco de flojera, ya sabes cómo usarlo, pero bueno. El DHA que viene en el aceite de linaza, ¿recuerdan? Recuerden que cada 2.200 miligramos de omega-3 contiene 650 de DHA. Así que aquí lo que pide son 1.000 miligramos diarios. Con una sola cucharada de aceite de linaza en sus comidas, con eso tiene para completar el DHA, no tiene que comprarlo. Los probióticos hay que usar probióticos, ¿no? De 10.000 cultivos activos de probióticos. Hay que usarlo por lo menos de algunas 10 cepas del bifidobacterium. El resveratrol, excelente. 100 miligramos al día, dos veces al día. Yo prefiero comprar uno que tenga 200 o 300 y me tomo una sola al día. Yo lo he consumido esto y es muy efectivo. Yo le pido que por favor lo practique, haga una inversión para hacerlo por 10 días y verá la diferencia. Sí, el resveratrol está acá. Lo sacan de las uvas. de las uvas y de la cáscara a la uva. La cúrcuma, 350 dos veces al día. Yo prefiero comprar una cúrcuma de mil y ya no tengo que hacer otra cosa. Y la vitamina D, 5.000 unidades al día. 5.000 unidades al día de vitamina D. De esta manera, pues, estos son los suplementos que la Academia Americana de Neurología junto con el ejercicio han recomendado para los pacientes con demencia y Alzheimer. Y lo han recomendado porque es efectivo, trabaja muy bien. Pero no olviden el ejercicio para ir aumentando el tamaño del hipocampo. Así que, eso queríamos hablar. Me han preguntado qué comer. Muchos vegetales o muchas frutas en este lado del plato, una sola porción de carbohidrato y una sola de proteína al día. Entonces, no pasarnos de esto y comer muchas frutas y vegetales. Mucha cantidad de frutas y vegetales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.